Eco. Muy bien, querido. Estábamos conversando y yo te decía que quería hacerte la siguiente pregunta. En Bolivia la legislación electoral prescribe que los indígenas tienen representación en el Congreso. Lo que sucede es que no hay suficientes escaños para todos los pueblos que existen. Entonces, bueno, es un problema que tendrán que resolver algún día. Pero bueno, en el caso del Perú, lo que ha sucedido en las últimas elecciones o desde que apareció la cuota electoral para indígenas, es de que indígenas de un mismo pueblo se van con diferentes listas y entonces se pierde lo que llamamos la identidad cultural, se pierde la unidad territorial, ¿qué es eso que se pierde? La solidaridad étnica. Ahora, tú me decías de que no era, digamos, que plantear que, por ejemplo, los huitotos tuvieran un representante congresista, no es caña del Congreso. Tú decías que eso no era viable porque los huitotos se organizan en clanes y entonces no van a permitir, cada clan va a querer tener su representante. No, yo más general digo el papel de representante, es decir, de elegir una persona que habla en nombre del resto de la población, eso no es una institución indígena, eso no existe en la sociedad bosquecina. Tienes que agarra un poco más alto. No existe en la sociedad bosquecina, ¿cómo le llamas? ¿Le hemos llamado? El rol del representante, que uno pone la palabra y representa un pueblo, un pueblo, un pueblo de la comunidad. Ya, pero inmediatamente van a saltar los que defienden que los indígenas, al tener AIDESEP, al tener otras, digamos, AIDESEP como entidad que engloba todas las federaciones de cuencas, ¿no? En fin. Sí, y han creado estructuras representativas, unas federaciones, organizaciones, organizaciones tribunales, AIDESEP, es decir, existe una estructura democrática piramidal de representación, eso existe. Pero, digo en realidad, estos representantes hablan como persona, y no tienen mandato de la población antes que vayan a un congreso, que vayan a algún evento, donde las bases, las comunidades le dicen, tú vas a defender eso, eso, eso y eso. El delegado o el representante. Y habla, habla en su nombre, diciendo que habla en su nombre, su pueblo, de su comunidad. Ya. O sea, la forma de representación es una forma cultural occidental, civilizada, que, digamos, se está suplantando, no, ni siquiera suplantando, porque tú dices que no hay representación. Muy bien. Entonces, es una estructura, digamos, que se impuso, más bien. Perfecto. Ahora. ¿Y cómo tendríamos, digamos, por dónde iría el asunto de que en un país que se pretende plurinacional, es decir, donde las naciones deben tener sus propios representantes, ¿cómo es inviable? Bueno, ya que estás en este vocabulario de representantes de estructuras democráticas occidentales, no es capaz. No, de que me refiero que estamos atrapados en eso, ¿no? Exacto. Estamos atrapados en la ley. Y en el pensamiento democrático de la pirámide representativa, desde las bases hasta el presidente de la República. ¿Y cómo escapar de eso? Ajá. Bueno, Castoriadis tiene una frase genial, porque dice, Castoriadis dice que siempre construimos, de alguna manera, sobre la base de una, él le llama, de ruinas simbólicas anteriores, que es imposible que no podamos construir, digamos, en él, dice así, como digamos, absolutamente inédito y en libertad. Inclusive menciono como ejemplo que cuando Lenin se encuentra frente a los representantes de los soviets, ¿no?, que forman esta... y cuando, me imagino, tendrán su comisión política, algo así, él en realidad pensaba en un consejo de ministros, pero le llaman a los soviets, pero están pensando en un consejo de ministros, dice Castoriadis, claro, que tenía que basarse en una estructura, o en una ruina simbólica anterior, y trotarla de un lenguaje nuevo, o de un idioma nuevo, aunque una parte se veía siendo... ¿cómo lo aplicaríamos eso aquí? Es decir, yo pienso que nuestra ruina simbólica anterior es la ley tal y como existe en la Constitución, no la podemos negar, pero es una realidad. Y esa es justamente realidad, es la que nos, de alguna manera, constriñe y obliga a seguir usando el concepto de indígena... Y de representante. Y de representante, porque si no usamos el concepto de indígena que está en documentos como el de la OIT, el Convenio 169, o las declaraciones del NES, o en fin, no pueden ellos ser sujetos de esas, ¿no? O sea, los propios indígenas, si no se autodenominan indígenas, valga la redundancia, como aquí en estos pueblos, ¿verdad? Si no se autodenominan indígenas, no pueden acceder a ciertos derechos, a ciertas... Sí, así está hecho. Ya, así está hecho. Pero entonces, la única manera de escapar de eso sería de el Estado. ¿Cuál? ¿Cambiar la Constitución? Bueno, primeramente, hay que conocer el concepto de sociedad bosquecida, que agrupa todo un sector de la población de la selva, que se unen los mismos valores sociales genéricos. Ahora, claro, pero hemos dicho, pues, que sociedad bosquecina, perdón, estoy acomodando acá, porque como tú me miras aquí, no le hablas al mismo. Y voy a sentar para que, para que no hables mirando al mismo. Bueno, entonces, tenemos de esa Constitución que tal y cual como está, existe el concepto de indígena, que es sujeto de derechos, aunque esté atrapado, ¿verdad? En esa estructura jurídico-lingüística. Y la única manera, si es que, o crear una nueva Constitución a partir de un proceso desde abajo, que demoraría muchísimo. Sí, porque el concepto de sociedad bosquecina no es popular en la selva. Esta solidaridad que yo demuestro sobre qué valores genéricos se podría basar, no existe todavía. Es todo un trabajo de concientización que habría que hacer para que los no indígenas e indígenas se reconozcan. Y en los de un mismo tipo de sociedad, que tienen intereses comunes que defender. que haya variantes étnicas, que también existen, no excluyen. Bueno, yo lo veo así. Yo veo que el concepto indígena y el concepto de sociedad bosquecina están actuando en niveles distintos, que en algún momento se superponen y en otros momentos no. Para mí, el concepto de indígena, más allá de ser una categoría de dominación colonial, como lo ha mencionado un asesor de EGSEC, escrito Espinosa, que me parece muy interesante ese planteamiento, porque es pragmático y nunca hay que olvidarlo, porque son sujetos de derechos y si no usaran el concepto no podrían acceder a ello. Pero sociedad bosquecina, más allá de que se debe ingresar a nivel de discurso jurídico, a ese mismo nivel, me parece, como hablábamos ayer, de que más bien sociedad bosquecina es un marco general, genérico, que permite, a partir de una serie de rasgos sociales, entender la variabilidad, la gama, la diversidad plurietnica, que existe en el llano amazónico peruano, por lo menos, y que como hemos visto en tu entrevista, estas características inclusive se amplían en un radio que puede llegar hasta el sureste de México, Chiapas. Bien. También ahí radicaba en la crítica que te hacen algunos que entonces tu sociedad bosquecina, ¿no? Es un concepto que es comodín. Como una especie de comodín que se acomoda, y lo que habíamos visto era, pues, de que más que definir un ánimo... Un comodín es una nueva visión y nueva comprensión de un conjunto de vocación estructurado de un conjunto de vocación estructurales. No es un comodín, al contrario, es algo que abre los ojos sobre una nueva concepción genérica de esta comprensión. Claro. Sí, sí, por supuesto. Ya, pero volvemos al comienzo. Estamos hablando de la representación, estamos hablando de que esa es una forma en la que estamos atrapados, por lo menos, tal vez no tanto el mundo urbano, porque es así como nació, ¿verdad? Es parte de su cultura, sino frente al medio, en este caso amazónico. Mira, en la sierra, lo que nosotros desde Lima llamamos la sierra, en el mundo andino, cuando aparece la Ley General de Comunidades, antes existía un sistema de cargos en lengua, ¿no? Y entonces cuando entra la ley, se superpone esta estructura política, jurídica, a esta otra que había antes, ¿no? Hay un texto de José María Arguedas, ¿no? El de PUCIO, una cultura del proceso de cambio. Es muy interesante, porque entrevista a los viejos que quedaban de los cuatro ayus de PUCIO, ¿no? Ese es un gran texto. Bueno, entonces, lo que vemos es que, yo no sé, yo he estado en el mundo andino y no logré, por mi no sapiencia del quechua, no me permitió entender cómo era esa estructura anterior a la ley, que había quedado de ella, ¿no? No lo sé. Pero en el mundo amazónico, o la sociedad magesina, el concepto ha permitido romper con esa diversidad, digamos, de determinismos geográficos que existían. Por ejemplo, se hablaba del ribereño, ¿no? Se hablaba de, ¿no? De diferentes otras, campesinos, bueno, todas estas denominaciones, tu idea ha sido crear un concepto abarcador de todas ellas y que permita, a partir de unos rasgos generales, entender la particularidad de cada una, ¿verdad? Y estos rasgos generales que tú has logrado organizar sobre el entendimiento de unos datos que te fueron, tuviste la suerte y la oportunidad de poder recopilarlos y todo eso, nos plantea, pues, una manera distinta de encarar, de entender, de encarar el problema político frente al cual nos encontramos, Jorge. Porque en lo que sí son peras o son manzanas, el sistema en este momento de representación está así. Vamos a tener que, bueno, nosotros no. Yo creo que los propios pueblos tendrán que resolver cómo lo enfrentan. Nosotros solo podemos acompañarlos, ¿no? Ellos tendrán que encontrar, no podemos hablar por ellos, pero bueno, ya hay que iniciar un proceso, tal vez facilitarlo para que lo discutan. Por ejemplo, en el caso de los mitotos, supongamos que tuvieron la posibilidad de tener un representante congresal. Tú me decías que por el hecho de organizarse un clane sería un poco difícil o eso, o entendí mal. Ahora ya no es un problema tanto de cranes, sino de comunidades. Comunidades. Porque generalmente las comunidades... Un ratito, antes que me termine de contestar. Como están pasando esto ahora muchos carros, este... Podríamos sentarnos en el sillón que está aquí adentro. O... Sí, ¿no? Porque a veces me estás diciendo cosas que como ya estás masticando, de repente no se van a oír. Bueno. Mira quién está aquí, este... Durmiendo. Que ya se despertó para saludar, ¿no? Ahí está. ¿No se ha apagado? No, está prendido. Yo lo he dejado prendido. Bueno, déjame cuadrar. Bien. Entonces, a ver. Estamos en este asunto de nada. Tú dices que no es un problema de clanes, sino de comunidades, que también es la unidad territorial que ha aparecido y que ha sustituido al territorio clánico. ¿Han preparado este? Sí, ven. ¿El tecito? ¿Tú dices? ¿Por qué? Sí, ven. ¿No? ¿Tú? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Una cucharita, por favor! ¡Lo siento, chiquilín! Vas a tener que moverte de ahí ya. Ahí, espacito, nomás. Vamos a ponerle aquí al topo. Aquí tenemos el azúcar. Ah, sí, azúcar. Ahí está yo. Ahí está yo. Bueno, pero también esa comunidad que es un uvigeo en el mapa, digamos, de la poblacional del Instituto de Estadísticas, ya está atrapada en esa red simbólica que es el uvigeo. Y es una realidad que no por aceptarla no quiere decir que no la vamos a transformar o intentar transformar, ¿verdad? Pero tenemos que partir de ahí. Por eso que partimos el concepto indígena, en la misma medida, ¿no? Y tenemos que, a partir de ahí, iniciar un proceso de transformación para aprender a autodenominarnos como sociedades bosquecinas en su momento. Pero será fruto de un proceso histórico, me imagino, ¿no? De todas maneras, sirve como marco. Un vijano también es un guariado. Es decir, en Kurubinci tenemos un joven que es de origen kokam y que se está mitotoizando. Aprende la lengua mitoto y la hace bien. Es decir, estas fronteras étnicas que siempre absolutizamos, etc. No, no, no existen. Etiquetas. Sí, son etiquetas. Pero lo que sí creo, si queremos desarrollar una visión más revolucionaria, hay que empezar a trabajar abajo. Ir a las comunidades. A vivir. A vivir y crear conciencia de lo propio. Eso recuerda un poco lo que pasó en Rusia en el siglo XIX. Había todo un movimiento intelectual de los que se llamaban Narodniki. Los populistas. Y su lema era Itif Narod. Ir al pueblo. Y trabajar con el pueblo para despertar su conciencia. Y yo siempre digo que en Latinoamérica hay una sociedad que se asemeja mucho a lo que era Rusia en el siglo XIX. Medio feudal, medio feudal, con sectores muy pobres, muy sumisos, muy dominados, etc. Y ese día me ha venido cuando veo la literatura. Me parece que hay un gran parentesco entre la literatura rusa del siglo XIX y la literatura latinoamericana, como Cassia Márquez. La gaseosa también. Hay algo que me parece que nadie se ha prestado atención a ese desfase en la evolución social y rastros comunes en las manifestaciones artísticas y sociales. Entonces, allá había una idea de ir al pueblo y trabajar en el pueblo para crear conciencia. Si no hay una conciencia abajo, todo es imposición. Ahora, cuando hablamos de conciencia, ¿de qué estamos hablando, no? Porque este lenguaje al que estás haciendo referencia nos ha acostumbrado a una especie de, por ejemplo, poner forma al contenido de una manera con un entendimiento muy reducido, ¿no? Muchas veces, cuando decimos forma, no sabemos que estamos haciendo referencia a una cosa muy, muy, muy compleja, ¿no? Una forma es algo articulador, al estructurador. La epistemia de Foucault podría estar en lo que llaman las formaciones discursivas. O sea, que va mucho más allá de la definición de la UNESCO, de que digamos que la cultura, por ejemplo, que la cultura dice que es, pues, tal y cual tradición, la fiesta, la no sé qué, ¿no? La pintura, todo lo que se muere y perfecto, eso es. Pero hasta ahí se queda. Se le olvida decir que es algo que precede al nacimiento de los individuos, las personas, ¿no? En el cual se, ¿no? Y también va a seguir existiendo luego que mueran las generaciones. Entonces, más que una enumeración patrimonialista, la cultura es una estructuración, ¿no? Una forma de articular, por eso dicen que es una forma de vida, porque, muy bien. Pero volviendo a lo que estábamos, ¿no? Entonces... Aunque yo prefiero hablar de sociedad y no de cultura. La sociedad es una de las generaciones y las conductas interpersonales. Y hay, decirles, los valores que orientan la acción. Exacto. A eso iba. O sea, esta sociedad, esta cultura, pero es que quería decir... Cultura es el producto. Así es. Y la estructuración que hace el producto un producto, ¿no es cierto? Y las relaciones sociales, que era de lo que estábamos hablando, que es la sociedad, ¿cierto? Pero cuando tú dices esta cuestión del siglo XIX de ir al pueblo para crear conciencia, y que esto es algo que alimenta a la mayoría de movimientos actuales también, en nuestro trabajo inclusive, es algo que debe ser suficientemente reflexionado, ¿no? Porque ese crear conciencia quiere decir que hay una distancia entre la conciencia como tal y la conciencia que debería ser, ¿no? Ese paso de la conciencia en sí misma a la conciencia para sí, que hablaba Marx, como que hubiera un retardamiento, ¿verdad? Entre esa, esa, digamos, conciencia ideal que se atribuye al pueblo o al corazón del pueblo y el estado actual en el que nos encontramos. Parece ser que es el modelo básico de un pensamiento humanista, romántico inclusive, ¿no? Por eso estoy de acuerdo contigo, o sea, pero digamos que en ese universo social tener conciencia que nos vamos a trabajar al corazón del pueblo para crear conciencia ahí sí no estoy muy seguro. Conciencia de la dominación. Ah, conciencia de la dominación. Bueno, ahí está la cosa. Eso es lo medular. Ya. La gente debe comprender hasta qué punto está dominada. Es decir, está imitando cosas que le vienen de afuera, que ya no son lo propio de ellos. Y donde algunos encuentran así satisfacciones a la imitación, ¿no? Los que están orientados hasta los bienes materiales y quieren bienes materiales modernos, etc. Hay gente que tiene placer en eso, ¿no? Y por eso es muy difícil cambiar esta conciencia alienada al consumo de bienes. Por eso es difícil. Porque todo está amarrado en el deseo. Es una sociedad que fomenta el deseo. Y difiere. No solamente este... Este alimentar al deseo está marcado por la telemática y lo que es todo el mundo virtual, ¿verdad? Que ahorita tú estás con tu celular en el bolsillo, ¿no? Que es ahí donde tienen estas... No deberías usarlas cerca del cuerpo. Pues... ¿Sabes por qué, verdad? No. Las ondas. Porque las ondas magnéticas promueven la generación de tumores. Y no deberías tener wifi en tu casa, por ejemplo. Solo por cable, ¿no? Que no haya wifi. Todo eso. Si tienes que tener... Después hablamos de eso. Bueno. Este... Ya. Bueno. Hasta ahí hemos sido bastante descriptivos. Pero... Quiero otra vez regresar a este asunto de... Cuando yo te decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Bueno, la única manera es irse a los pueblos a vivir, a convivir, para aprender la lengua, para aprender esa sensibilidad, porque... La lengua, pues, es actividad, básicamente, ¿no? A veces la gente piensa que cuando uno dice la lengua uno está hablando solamente de un discurso, ¿no? Un discurso no es el mundo, ¿verdad? La lengua es actividad humana, colectiva. Esa es la lengua, ¿no? Y por eso es que tú... A ver... Aquí sí... Expláyate, ¿no? Cuando tú hablas de que la... Cuando decía Bhakti, ¿no? Es algo que... La forma del enunciado, ¿verdad? Es decir, que... Que no solamente basta que yo puedo, inclusive, escribir un discurso en soledad, pero ya hay un interlocutor en ese frente, para ese discurso, ¿no? Y que pertenece al enunciado que hablábamos sobre la autoría de tu libro, Sociedad Bosquecina. Visto aquí, en este problema de la representatividad a la que nos encontramos obligados frente a un proceso electoral, por ejemplo, respecto a la presencia de la delidad en la política que es los pueblos indígenas, tenemos que encontrar una solución. Bueno, nosotros no, los pueblos no, pero nosotros tenemos que facilitarlo. ¿Pero cómo los pueblos se expresan? ¿Cómo? Los pueblos tienen que encontrar la solución. ¿Cómo te van a decir su solución? No sé, pues... No, la cosa es que ellos actúan dentro de las estructuras existentes y, bueno, manifiestan sus desacuerdos con protestas, con manifestaciones hostiles al poder, a las empresas, ahí se expresan. La cosa es que el Estado, sus representantes, no oye, no escuchan, no comprenden esa lógica que hay detrás de estas manifestaciones. Para ellos eso es infantilidad, ¿no? Cuando hablan de los lugares sagrados, del monte, del... Pero ellos son infantileces. Es decir, no logran aceptar como realidad, da que es la realidad posquecina en toda su amplitud. Y por eso nunca hay entendimiento, no hay entendimiento intercultural. Lo que pasa es que hay un sustrato a todo esto, ¿no? Esa actitud de esta clase política, sobre todo, se realiza sobre una base, un basamento que le podríamos llamar, como le dice Castoriadis, real, racional, que es, digamos, la base de la invención de las necesidades desarrollistas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen un basamento. Y que ese basamento, fíjate que es curioso, ¿no? Que ese basamento está muy fundado en lo científico, en las verdades científicas, entre comillas, en los recursos. En este discurso que podríamos decir neopositivista, ¿no? Del siglo XIX. Y que el propio Marx no logró resolver, porque, digamos, profundizar sobre el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, entiéndase la técnica, ¿verdad? Lo dejó en piloto automático, ¿no? No hubo una crítica. O sí, los Grundice, porque tú eres un lector de los Grundice, ¿no? De Marx. Él dice que las contradicciones se desarrollan solos y van a resolver el beneficio del poder popular. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas, la técnica, explica, te sigue en piloto automático y ya, se le suena encima y nadie la ha detenido. O sea, ¿es necesario crecer, por ejemplo, todos los años? A veces es muy bueno de crecer, ¿no? Una cosa que a mí me pareció muy bella fue cuando trabajábamos en el IAP y estábamos, este, reflexionando sobre los manchales. Porque los datos, me acuerdo que eres, o sea, realmente yo me sentí sorprendido ver que ustedes habían tomado medidas de cada metro, ¿no? O sea, esta planta con esta planta, ¿cuánto mide? Y esta con esta estaba un metro, esta estaba un metro veinte. Carajo, se tomaron el trabajo de medir la distancia de todas las plantas en un cuadrado. Y luego, cuando veíamos que encontrábamos ciertas especies rodeadas de otras o como si estuvieran en un aparente desorden, resulta que esa es una técnica para evitar el control de, o más bien, para realizar un control de plagas, por ejemplo, ¿no? Sí. Sirve como control de plagas, sirve como… Complementariedad en el uso de los recursos del suelo. Eso. Y cuando veíamos de dónde habían sacado el modelo, en realidad ellos su modelo lo habían sacado de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, a veces basta solo con mirar la naturaleza para encontrar algunas cosas que aparentemente alguien te las tiene que inventar, ¿no? Lo mismo cuando los campesinos necesitan, por ejemplo… O no los campesinos, los horticultores en la selva, por ejemplo. Ahí en México, ¿no? Cuando iban al campo y siempre tienen que estar limpiando, pues, porque el monte crece todo el tiempo. Van y buscan un garabato, le llaman. Buscan una vara en algún árbol que tenga como su ganchito, ¿verdad? La cortan como… y como eso acomodan la hierba y están trabajando, ¿no? Tienen el útil… Cuando uno les pregunta… Pues ahí, se va haciendo solo, ¿no? Entonces, esa relación con las cosas se hace que, bueno, no hayan construido el tipo de sociedad que nosotros, ¿no? Por eso es que no siempre hay que crecer, también se puede crecer, hay que… En forma aborescente, no necesariamente lineal, en círculos, en fin, con otras figuras, ¿no? Pero estamos condenados a la… El crecimiento es algo que es en el interés de las empresas. Bueno, pero todos están imbuidos de eso, nadie más que habla de cómo crecemos, cuánto crecemos. Y la política está plagada de eso, es un candidato que no hable de crecimiento, o sea, ya, pues, está jodido. Sí, en Europa hay movimientos de crecimiento. De crecimiento. De crecimiento. De descrecimiento. Ya no se debe crecer, sino imitarse más tiempo. Bajar los niveles de gasto. De consumo. Pero tendrían que cambiarle esa ley que produce basura, que hace aparatos que son perecederos muy rápidamente. Los chinos han producido esas cosas que duran tan poco, ¿no? Y que se convierten en basura rapidísimo, no sé por… Inundan el mundo con eso. Bueno, no solo ellos, o sea… Las fábricas de botellas de plástico, que es muy saludable beber agua en botella y resulta que es recontra contaminante, ¿no? Bueno, Jorge, me queda claro que la única, más bien, que no hay una solución, lo cual no quiere decir que no la pueda haber, y que la solución que podría haber solo puede ser cocinada por los propios pueblos, en su autonomía, con las formas que ellos tienen de pensar. Y que lo único que nosotros podemos hacer es crear esas condiciones para que ellos lo puedan hacer en libertad, a su tiempo, ¿no? En su lenguaje. En su lenguaje. Que no tiene. Exacto. En su propio espacio. Eso es lo único que nosotros podemos hacer porque no vamos a suplantar a nadie, no vamos a representar a nadie, ¿no? Solo vamos a salvaguardar el espacio en el que ellos puedan hacer lo que ellos quieran. Bien. Ahora. Pero ellos siempre van a estar enmarcados en los ritmos electorales, estar obligados de votar, obligados de… Es decir, no tienen libertad de participar o no, están obligados de participar en estos ritmos políticos nacionales. Bien. Entonces, aquí cabría hablar sobre la ambivalencia cultural, porque muchas veces ciertos rasgos, digamos, que todavía uno puede descubrir de su vida, de su identidad, o que sí, nace a cual fuera las sociedades que pertenezcan, en el momento que es recubierta por una ropa urbana y ciertos hábitos que se adquieren cuando se vienen a vivir a la ciudad, ya son señalados como que ya no lo son, ¿no? A Rubio, por ejemplo, ¿no? Del que usamos imágenes en tu web y que yo le he escrito, eh, por si acaso, le escribí a Bruce Rubio, al pintor Bruce Rubio. Ah, Bruce. Sí. A Bruce le escribí, le digo Bruce, por si acaso, las fotos que tengo, que Jorge me dio, que hay muchas obras tuyas, las usamos en diferentes partes de la web, espero que no, ¿no? Que... Bueno... ¿Autorizo? Nunca me ha contestado. En él eso es un asentimiento. Me imagino que... porque yo le he mandado los enlaces, todo, no solo el escrito, no le he mandado para que vea los enlaces. Entonces, si los ha visto... Ya conversaré con él algún día, lo voy a ir a buscar para enseñarles. Pensé, así como con ti te enseñó ayer, así, siéntate y mira, ¿no? Y te lo pongo para que lo mire. Así un día voy a ser con él. Y ahí ya me dirá, pues, ¿no? ¿Pero tú le comprabas obras, este, a él...? Sí, esas son las obras que tengo, les he comprado. Ajá. ¿Hace cuánto? Bueno, hace muchos años. Las primeras obras. Y más tarde también. Esa obra que está en Sociedad Rosquecina. Ajá. Donde se ve el indiecito abajo y los promotores arriba, ¿no? Sí, sí, por ahí está el libro, ¿no? Es muy chistosa, sí, muy buena. Ya, entonces la ambivalencia. Entonces se las achaca, dicen, ah, bueno, ya no es indígena. Inclusive el presidente, el presidente Humala, dijo, pues, que salvo no sé quiénes, ya no había indígenas en la sierra, ¿no? Sí. O sea, que los pocos hablantes del jácaro, jácaro, creo que, que aquí en la provincia de Lima, ¿no? No son indígenas. No. Porque dice el presidente que ya no hay, ¿no? Seguramente porque visten como tú, como yo, no se ponen ninguna, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces ya no son indígenas. Tú has hablado en tu libro de dos conceptos que son muy interesantes para entender la vida urbana, ¿no? Que se funden en buena medida en el consumo de productos, ¿no? De bienes, servicios, de consumos, ¿no? Y es el concepto de ambivalencia cultural, ¿no? Y el de desiderata, ¿no? Háblanos de eso, porque tú mencionas las necesidades ontológicas, lo que tiene un humano el hombre. Necesidades. Ontológicas, las opones a las necesidades desarrollistas, haces una crítica de eso. Y luego también hablas, por otro lado, de la desiderata, ¿no? Que es esta, ¿no? Relacionándolo con lo primero. Entonces yo creo que ahí hay una… está la ambivalencia cultural, porque la desiderata aparece en medio de la ambivalencia cultural. Y por otro lado está la oposición, ¿verdad? Este… ¿Eh? Primero… Está bien este picoso. ¿Quién te lo hizo? Eran… Tenía… Ah, tu vegetalista… Jij… 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 Gracias. No hay problema de base es cómo llegas a la gente con mayor extensión, porque no mostrán pocos que nuestro impacto es mínimo. Pero también, si tuvieron una radio, televisión, alternativa, eso no necesita capital. ¿Quién te va a financiar eso? Nadie lo tiene que financiar, eso tiene que ser autogestivo. Me parece muy interesante lo que están haciendo las autonomías zapatistas en México. Siguen perteneciendo a México, son indígenas que pertenecen a México porque son mexicanos, pero han decidido que no quieren el sistema de educación del gobierno, no quieren su sistema de salud, no quieren... Ellos son capaces de hacer sus propios sistemas de todo y no quieren que los molesten y quieren hacer su propio rollo. Eso es lo único que creo que es una solución realmente seria. Y aquí en Perú existe el mecanismo legal para, de alguna manera, las autonomías. de la educación. Es decir, la municipalización de la educación, que debería ser también de la salud y todo, en la medida en que se fortalecieran los mecanismos democráticos de participación, se fortaleciera la seguridad que deben de tener, no estar expuestos al peligro por el hecho de querer hacer mejor su vida diaria. Eso no puede ser un delito. El trabajo ciudadano de los vecinos que vemos por la mejora del parque, eso no puede ser otro, ¿no? Entonces, si se fortaleciera los mecanismos de participación ciudadana y todo eso, las autonomías dentro de un marco legalista se podrían dar. Pero no tendríamos que estar obligados, o sea, podríamos hacer nuestro propio sistema de escuela, nuestro propio sistema, etcétera. Es decir, para eso hay que adquirir las capacidades, por supuesto. No es un día para otro. Que viene el Estado sentado con los UGenes, los inspectores que censuran, que descalifican los maestros, que no le denueven el contrato porque no están disciplinados. Claro, porque todo el sistema está hecho de manera piratidal. No está hecho de manera transversal que pueda permitir las autonomías locales, ¿no? Es necesario, como en México, que exista un movimiento que además es muy curioso porque ellos cuando salen el primero de enero de 1994, se habla de guerrilleros, todo, pero sus armas son de palo. Es muy bello. Tú veías en la televisión, tú marchabas, ¿no? Y cuando tú mirabas su hombro, todos eran... Sí, había unos que estaban armados, pero eran muy poquitos los que estaban ahí. Y su comandante tenía su pistola. En fin. Pero la mayoría de los que estaban abajo... y vivían muchos campesinos y también indígenas postrando su cara porque es el pueblo. O sea, ganaron simbólicamente. La cosa es que ellos tenían, justamente, ya una conciencia desavienada. Claro. Habían pasado por un proceso. Y ese proceso no se da aquí. Pero claro, es una realidad distinta. Y además también la solución va a ser distinta, ¿no? Por eso, volviendo ahora a lo que yo te decía. Entonces, háblanos un poco de esto. Háblanos de la ambivalencia cultural, cómo aparece, cómo la educación, en la misma educación de la escuela, enfrenta al hijo contra la familia, su papá, su mamá, les crea conflictos. Y en medio de esta ambivalencia cultural, háblanos de lo que es la desiderata, ¿no? Bueno, la ambivalencia es que el joven indígena tiene ciertos lazos afectivos con su familia, ¿no? Con su ambiente social, sus fiestas, ¿no? Y por el otro lado, vive con el espejismo urbano. Esa es la ambivalencia. A veces cede al espejismo urbano y se va a vivir en la ciudad. Algunos en la ciudad están decepcionados y regresan. Yo me recuerdo el hijo de don Alfonso García, que estaba en la cárcel. Lo visitaba todos los sábados. Y él no quería aprender nada de su padre, que era curaco, sabedor, etc. Sólo cuando estaba borracho ahí sí identificaba como indígena. Pero en la cárcel una vez me dijo, ¿sabes lo que más quisiera? Participar en una fiesta tradicional. Esa es la ambivalencia. El atajo. Pero, por ejemplo, en los indígenas que son dirigentes, en la dirigencia, por ejemplo, ¿cómo se expresa la ambivalencia cultural? Tú has hecho análisis en tu libro. Cuando has analizado la estructura de prioridad y hablas de la democracia activa y la democracia... representativa, corrupta. Entonces, esa oposición, ¿no? Obedece también a una ambivalencia cultural, ¿o no? Sí, pero los dirigentes cuando lleguen a cierto nivel de federación o... ¿cómo se llama? Organización regional o nacional... Ellos ya son los capos. Son los mandones. Y ya no escuchan abajo. Si no escuchan las ONGs, ¿de dónde puede venir la plata? Ya son proyectos que luego proyectan hacia abajo. ¿Sí? Es decir, en estas disque organizaciones representativas no representan nada, sino representan las ONGs financieras. ¿Sí? Bien. Entonces, de ahí hablan y tienen todo un lenguaje que ya no es el lenguaje del comunismo. Ya. No corresponde a sus expectativas. Perfecto. Perfecto. Eso en el plano de los dirigentes. En el plano del joven también hemos dicho, bueno, ahí la ambivalencia se puede manifestar en la manera en que dijiste. ¿En qué manera se expresa la ambivalencia en un hermano huitoto que se mete a la reserva y caza tremendos peces que está prohibido cazar, ¿no? Y por la corrupción él lo agarra, él lo lleva, lo vende y comienza a lucrar. Que se dan los casos, ¿no? ¿Dónde estaría ahí, por ejemplo, cómo estaría funcionando ahí la ambivalencia cultural? ¿Por qué él lo va a hacer para comprarse un equipo estereofónico, un smartphone, un teléfono inteligente? Sí, pues. Esa es la atracción por la modernidad. Que no excluye que en otros contextos él también participa en la fiesta tradicional. Esa es la ambivalencia. Y eso se ve sobre todo cuando justamente la gente ha tomado es indígena, cuando no ha tomado es mestiza. Es decir, cuando la censura se debilita bajo el efecto del alcohol, ahí puede salir lo que está dentro de él como indígena, ¿no? Bueno, tú acabas de escribir un artículo que te publicaron en el libro Iquitos, donde hablas de cómo se comporta el bosquecino, ¿no? En los padres periféricos de Iquitos, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí. En estos barrios hay personas que no han perdido los brazos con la comunidad y con el bosque. Tienen chacras a veces por el alaño. Tienen chacras, visitan, van, cosechan, traen, venden. Lo que distingue es que ya no hay esa solidaridad, grupos de solidaridad. Podemos decir, a veces hay colaboraciones y ayudas mutuas que las tienen caritativo. Contraborar con el odio, con un enfermo, cosas por destino. Y hay mucha criminalidad, violencia. En eso se distinguen estos barrios de la comunidad. Con la violencia, los robos, las agresiones, la envidia. Hay grupos enteros que se especializan en robos de mortos, ¿no? Esta envidia, ¿no crees tú que podría ser una expresión negativa de esta tendencia de la sociedad bosquecina a ser igualitaria? Sí, eso te digo yo. Eso te digo yo. Pero ya en la ciudad es otra cosa, ¿no? El otro tiene más. Yo también quiero una moto. Quiero una moto mayor calibre. Ah, la competencia. Una competencia. Él tiene y yo no tengo. Eso es la deshidrata. Eso sería la deshidrata. Eso entraría en la deshidrata. A ver, explícanos, ¿la deshidrata qué es? La deshidrata es el deseo, ¿no? Simplemente es una cosa deseada, sin criterio racional. O sea, la deshidrata sería como un... ¿Qué sería respecto a las necesidades ortológicas, por ejemplo? Las deshidratas son las cosas que justamente van más allá de la satisfacción de las necesidades ortológicas, ¿no? Háblenos de ellas, de las necesidades ortológicas. Bueno, las necesidades ortológicas hemos visto que eran, bueno, fuera de la educación, la alimentación, la acomodación del cuerpo, vestimenta y vivienda. Son... 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 La motricidad. Moverse con gusto. Utilizar su cuerpo... Su cuerpo según un ritmo propio que se da. La sociabilidad. La interacción entre personas con gusto. La comunidad. Esa era una de las dos cosas más innovadoras, creo. Ajá. Porque... Cuando la gente habla de necesidades, no... No hablan de la motricidad. Que tiene uno que moverse, ¿no? Considera al hombre como una máquina que de todos modos se mueve y solo hay que dirigir. ¿Para qué? Se mueve de manera productiva. Y la sociabilidad, eso no entra en juego porque la sociabilidad en una empresa es reducida al mínimo de las relaciones productivas dentro de la empresa, ¿no? La coordinación entre las diferentes tareas, etc. Pero... La convivencia relajada, gustosa... No viene el caso. La sociedad no valora. ¿No? Y en la... Sí, en la sociedad bosquecina se da tiempo a eso. Las visitas, las charlas, las conversas... Alrededor de una puerta, ¿no? Se aglomeran en la noche. Sí. Se dedican mucho tiempo a estar juntos. Juntos. Estar, etc. Y el trabajo se hace a cada una, se descanse cuando quieres y sigue trabajando cuando quieres. Entonces, fíjate, cuando yo estaba investigando para mi tesis, buscando unos textos que habían publicado fuentes históricas, encontré el libro de un presbítero que era muy leído, ¿no? Y en una parte describe una fiesta indígena más o menos en 1870, ¿no? Pero como él es presbítero, la describe de manera despectiva, ¿no? Entonces dice, y ahí tienes, pues, 20 hombres cargando un tronco cuando lo podrían hacer solo dos. Dice él, ¿no? Como renegando, ¿no? No entendiendo que el estar juntos, ¿no? Compartir así, estar en mancha y, claro, entre dos seguramente cargan el arte, lo quieren cargar entre 20, pues, ¿no? Esa sociabilidad para todo, ¿no? Todo el tiempo en grupo, ¿no? Todo el tiempo en grupo, ¿no? Para cazar, para ir a pescar. Para cazar no siempre es un poco. Bueno, en este caso ellos iban, no en grupos grandes, pero, por ejemplo, tres personas, ¿no? Cuando iban a cazar lagarto, necesitan varios porque a veces tienen que cargar la... En la zona pantanosa tienen que cargar la embarcación en el nombre. En fin, entonces, este... Claro, no, no lo entendía. La sociabilidad, ¿no? En Nikitos todavía se ve la ciudad. La gente, en la noche, no solo porque hace calor, ¿no? Sino sale a estar en la puerta, mirando a los demás vecinos lo que hacen. Y el otro es la psicomotricidad, decías, ¿no? El moverse. Claro, es una necesidad ontológica que se ha olvidado. Por eso cuentan, pues, que los arbores del capitalismo a la gente la tenían que encadenar a la máquina, ¿no? Porque no soportaba estar en un solo lugar. Esa cantidad. Claro. Porque era pluriativo, era pluriativo. ¿Qué era él que está que miras tu reloj? Cuatro y medio. No tenemos tiempo. Interesante. Bueno, pues, sí. Entonces, ahí ya tenemos las necesidades ontológicas. Bueno, no mencionaste la sexualidad, sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. La sexualidad. La sexualidad, sí. Con una energía libidinal que ésta implica, ¿no? Ajá, ajá. En la economía libidinal. Ahí, si tú eres freudiano, tal cual, sin ninguna, sin ningún reparo a Freud, ¿no? Porque sí he leído por ahí, cuando hablas de la manera en que se sublima la energía. Sí, mencionas a Freud en un momento. Sí, mencionas a Freud absolutamente sin corregirle ni una coma. ¿Por qué, eh? Porque, ¿qué es que consideres? A mí me parece que la economía libidinal, que también fue un concepto muy importante para Reich, que era el freudiano marxista, que quería medir, cuantificar la energía libidinal. Claro, porque era un ocaso. Bueno, eso es otra cosa, pero es cierto que hay una canalización de esta energía desde el nacimiento, a través de toda mi educación. ¿Y nunca te atrajo leer Alacán? Empecé a leer cosas, no entendí. Bueno, Alacán escribía para eso, era un provocador, ¿no? Era la manera de llamar... Era su estrategia discursiva, pues. Por ejemplo, tiene cosas como en español, ¿no? Ha sido traducido así, que dice que Alacán define al amor como aquello que se... Dice, el amor es dar lo que no se tiene. ¿Cómo? Dar lo que no se tiene, ¿no? A quien no es. ¿Qué significa? Eso es el amor para Alacán. Eso es el amor para Alacán. Sí, lo entiendo. Dar lo que no se tiene, a quien no es. Entonces, así como tú no entiendes, y mucha gente seguramente pues tampoco, esta forma de comunicación paradójica, ¿no? De alguna manera, este, genera una discusión sobre eso, ¿no? Pero dice Alacán. Tiene que ver con la manera en que concibe, creo, el deseo como la sustitución de algo, como en el signo, ¿no? El signo que reemplaza la cosa, ¿no? Lo que no se tiene, ¿no? Lo que no es, ¿verdad? Este... Creo que hay algo de eso. La manera en que él concibe el deseo. Se puede hablar de lo que no es. Es a quien no es, no es de lo que no es, sino a quien no es. A Parmenides, ¿eh? No es ser y el no ser. Claro, es gente que ha trabajado, transitado por lo que llaman la dialéctica negativa, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Levi Strauss, La vía de las máscaras, ¿no? En una parte de Levi Strauss dice que una máscara se define no por lo que representa de una cultura, sino por aquello que ha decidido no representar, ¿no? Entonces, es un sentido contrario a lo que todo el mundo diría, ¿no? Por si le simbolizan las estructuras cosmogónicas más complejas. No, no, no. Levi Strauss dice que una máscara se define por aquello que ha decidido no representar de su cultura. Un ras, ¿no? Muy interesante. Te hace pensar en un sentido contrario, ¿no? A la suma. Y hay una dialéctica negativa y una... En la historia de la dialéctica hay una, ¿no? Que viene hasta Bachelard, ¿no? Bachelard tiene una cosa que se llama la filosofía del no, que va por ese... Bachelard, además, claro, el obstáculo epistemológico y estas cosas son parte de esta dialéctica negativa. Y su crítica al racionalismo, ¿no? Al positivismo. Muy interesante ese Bachelard. Tú estudiaste literaturas... Debías haberlo leído, ¿no? Para ayudar, me recuerdo lo que él dice de... del obstáculo epistemológico. La noción de obstáculo epistemológico. Sí. No soy muy culto de filosofía. Yo hago mi filosofía por mi propia especulación. Por supuesto. No, ya tengo a veces autores que sí me enriquecen y me provocan la especulación, la comprensión como Leontiev, como Bachelard. Leontiev. Me has hablado un poco de Leontiev. Lo único que, bueno, me queda claro porque es evidente en tu libro, es la noción de persona, motivaciones, fines. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a Leontiev? Bueno, por casualidad, no. Leendo el libro. ¿No era parte de un curso en tu universidad? No, no, no. En Francia no se trataba. No se hablaba de eso. No. No. Ni de parte ni de Leontiev. En el medio que yo frecuentaba, de antropólogos. No existía. Esa es mi propia exploración. Pero yo lo leo y no me, cuando trato de aplicarlo, por ejemplo, tú dices muchas veces, cuando se habla de esto, de que a veces los proyectos de desarrollo, o por ejemplo, o los políticos, dices, no entienden las motivaciones, ¿no?, de los pueblos. Y por eso sus proyectos fracasan, dices, ¿no? Eso te lo sacas de Leontiev, eso de motivación, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es eso? A ver, aclárame. ¿A qué abunda un poco más sobre eso? Dice, ya no entienden sus motivaciones, por eso los proyectos fracasan. Pero la motivación es lo que impulsa a la persona a actuar. Ahora, los desarrollistas piensan que lo que impulsa en Bosquecina a actuar es la expectativa de mayor ganancia, de mayor ingreso. Yo digo, lo que impulsa en Bosquecina a actuar es la actividad misma que procura satisfacción en la motricidad, en la socialidad, en la relación con la naturaleza, etc. La ganancia es un componente, ¿no? Pero no es, la ganancia no invade toda la motivación. ¿Y cómo uno puede, claro, cómo podemos, por qué vía podemos darnos cuenta de las motivaciones? Porque normalmente, ¿cómo accedemos a eso? ¿Cómo, cómo...? Bueno, claro. Contexto, ¿eh? Contexto, ¿eh? Contexto, ¿eh? Sí, sí, pero no es solo observar, es... ¡Ay! El ojo se... hay que entrenarlo, el ojo. Ya. O sea, compagene. Pero no, quiero ir un poco más allá. Mira, por ejemplo, tú ponías un ejemplo. Decías, cuando un hombre dice, voy a pescar, ¿verdad? Ahí está poniendo el acento, o sea, el discurso, ¿verdad? Está poniendo el acento en la actividad, en el fin. Ya. ¿Verdad? ¿Verdad? La finalidad, la motivación es que tiene el antojo de comer un pescado, ¿verdad? Y la finalidad sería, voy a pescar. Pero la actividad de pescar implica una serie de cosas, de observación, de nada, de ubicar pescado, de extender las redes, de mirar todo alrededor. Puede haber que... hay otro animal que puede cazar. Es decir, ese es algo mucho más espeso y complejo, ¿no? No sé, voy a agarrar mi anzuelo y lo cuelgo ahí y lo saco, ¿no? La actividad de pescar es algo muy... muy gratificante por la dimensión diversa que tiene, ¿no? No, ya. Pero, digamos, cada cultura, esta actividad que acabas de describir como pescar, como una actividad compleja, el discurso, ¿verdad? Selecciona, ¿no? De la experiencia, dice... la expresión dice, voy a pescar. Pero también la expresión podría haber sido, tengo ganas de comer una palometa, que implica pescar. Pero estoy poniendo el acento en la motivación. A veces las lenguas son así, ¿no? A veces las lenguas se comportan así, ¿no es cierto? Sí, pero también hay sinónimos. Puedes decir, voy a buscar algo, ¿no? Claro. Ese define este conjunto de cosas con pocas palabras. Ahí hay un supuesto. Ahí hay un supuesto. Ahí hay un supuesto. Claro. Emitoto casá quiere decir raote. Sacar cosa. Eso sí. Aunque no hay un verbo. Sacarlo, sacar cosa. Raote. Raote. Ra es cosa. Ote, sacar. Claro. Bueno, sacar algo de la madre naturaleza, ¿no? Sí. Pero también es una manera de evitar, de avisar a los animales que me van a ayudar. Que está sacando, a sacar algo. Matar animal. Y muchas veces él va con la intención de matar una carachupa, de matar animales, etc. O sea, la casa no es tan azarosa como puede parecer. Muy bien, don Jorge Gaché. Vamos a apagar esto para que con calma mires lo que vas a llevar.